El diputado Mario Cervantes, presidente de la Comisión del Campo en el Congreso del Estado, se mostró preocupado por el destino que se le dará a un recurso de 10 millones de pesos que mandará a la federación para apoyar a los productores de frijol en la entidad. Yo nada más quiero hablar sobre la reunión que se tuvo el día de ayer en ese campo, en las oficinas de ese campo, precisamente preocupado por la venta y compra del frijol que hasta ahorita, pues estamos también en números rojos, por parte de la federación se van a mandar para el 2016 10 millones de pesos, pero sucede que acerca a donde va a llegar el recurso los 10 millones, pues resulta que de estos 10 millones ahorita se les deben a los acopiadores 8 millones de pesos. Se les deben 8 millones, quedarían 2 millones de pesos libres para hacer, según ellos, todas las transacciones del frijol, que no va a ser suficiente sobre la comercialización del frijol. Aquí en Zacatecas solamente ayer se acordó que se va a copiar el 30% de la producción del frijol, ya de los claros, los vallos, y sabemos que el negro tiene mejor mercado y mejor precio. Con el frijol negro no tenemos ningún problema, porque ese sale de inmediato y a muy buen precio, pero el problema son los vallos y los pintos. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.